Unos tiroteos, nosotros estábamos en casa, primero ni siquiera sabíamos que eran disparos, pero después de escucharlo un par de veces nos dimos cuenta que era eso. Y nosotros salimos afuera, ya no había nadie, pero mi hermana alcanzó a verlos, que ella trabaja en una peluquería, está acá al frente de casa, y parecía ser un cadete, que él deja la moto, se ve que va a entregar algo, y en eso pasa otra moto, parece dos personas, eso vio mi hermana, y que iban a robarle. Así que algo le sacaron a la moto y el chico del cadete intenta agarrarse a estos chicos que estaban en la moto, y por eso es que este conductor o el que estaba atrás intenta dispararle, y bueno, se sienten los disparos, y este cadete se sube a la moto, su moto, y lo persigue, al que intentó robarle, o le robó algo, no sabemos cómo siguió la situación. Señora, ¿se pudo establecer cuántos disparos le habrían efectuado al cadete? Y fueron varios, más de tres, y puede ser, capaz que cinco, no sé si más, pero hasta que nosotros nos dimos cuenta que eran disparos, como que no empezamos a notar, pero fueron varios, sí, sí. Es decir, ¿el propio cadete siguió a los delincuentes? Sí, 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 eso vimos, por eso que cuando salimos no había nadie acá afuera, y llamamos a la policía. Los hechos se desencadenaron poco después de las 7 de la tarde, a la altura de Virrey Vertis al 200, y este es el lugar donde el cadete había dejado estacionada su motocicleta, seguramente para dejar un envío, y fue sólo en cuestión de segundos en que llegaron hasta este lugar dos sujetos a bordo de una motocicleta 110 centímetros cúbicos color negra. Es allí cuando intentan, aparentemente, sustraer la motocicleta, y el cadete, percatándose de la situación, sale rápidamente tras los delincuentes. Entonces, no es el primer hecho que ocurre en este lugar. Los vecinos manifiestan que en realidad ya se ha tornado difícil hasta salir a realizar compras en negocios cercanos en este sector, que incluso, por ejemplo, hace cosa de algunos días, a una pequeña de tan solo 6 años que salió por un momento a la vereda junto a su perrito, pasaron, la hicieron tirar al piso y le robaron las zapatillas. Hechos como estos muestran claramente que este, que hasta hace algún tiempo era un sector seguro, hoy ha dejado de serlo, según lo que señalan los propios vecinos. Hemos notado que el barrio se está poniendo un poco más peligroso, sobre todo de noche. Mi hermana que tiene acá la peluquería afuera, o sea, acá no más, hace dos semanas o una semana y algo robaron a un amigo que pasó por casa a dejar unas cosas, también dejó la moto afuera y cerramos un ratito, porque estaba muy frío, así que cerró un ratito la puerta y cuando salimos justo se estaba llevando la moto. Así que fueron cinco minutos y fue en la noche también, se está poniendo más complicado que antes. A unas cuadras más allá nosotros también tenemos una amiga mayor, que nos comentó que ya van dos veces, que le han querido robar en bici. Ella ha pegado gritos o ha ido a un vecino a avisarle, pero también, le han pegado un gran susto también, pero de noche sobre todo. Bueno, vamos con Jorge, que está con las víctimas de estos robos. Los cadetes, que están en la mira de los delincuentes, Jorge. Así es, y son quienes hoy por hoy están trabajando con mucha preocupación. Y estoy aquí, donde están estacionadas todas estas motocicletas con su cajuela respectiva, que es lo que les permite trasladar los envíos que ellos realizan a toda la ciudad. Pero estas motos son, para los cadetes, sin duda alguna, la herramienta de trabajo fundamental, indispensable. Y es lo que lamentablemente hoy por hoy les están robando. Claro, antes tal vez sufrían el robo del dinero que podían llevar consigo, pero hoy por hoy los ladrones ya no se conforman con eso. Entonces, les sustraen el dinero, les sustraen la moto, y llevan por ende también lo que puedan tener como envío. Una problemática que lamentablemente crece día a día en la ciudad de Río Cuarto. Pero para que nos cuenten ellos mismos en primera persona que está ocurriendo, vamos a charlar en primer término con Cristian Fernández. Cristian, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, bueno. ¿Cómo están viviendo esta situación, Cristian? Ayer ocurrió un hecho ahí en el sur, ¿no es cierto?, de un colega, un compañero nuestro, que fue abordado por dos delincuentes que quisieron sustraer la moto. El chico se resistió, como los pasa a todos, como les decía en una nota anterior, que los tratamos de resistir hasta cierto punto. Y bueno, se ha resistido y estos delincuentes estaban armados con un arma de fuego y le han efectuado unos cuatro o cinco disparos que, gracias a Dios, no impactaron en él. Deben haber impactado en la moto, creo, y bueno, se salvó al chico de Milagro. Cristian, ya sigo con usted, vamos a charlar con otros cadetes. Señor, en su caso, ¿cuántos años? Un año llevo, un año llevo en esto. ¿Le ha sufrido o ha sufrido en alguna oportunidad algún robo o han intentado robarle? No, casualmente hace dos días, en el Andino, a una señora quisieron robarle una moto y yo justo pasaba entre Humberto Primo y French, en esa esquina. Y justo pasaba y había dos delincuentes ahí queriéndole robar a una señora, la señora defendiéndose con el casco, y yo llegué justo, alcancé a frenar y se retiraron ellos. Así que, bueno, gracias a Dios, llegué justo, pero no me ha tocado ningún otro incidente, gracias a Dios. ¿Y en su caso, ha tenido algún problema? No, yo por el momento no. Lo que sí, el miedo, porque trabajamos de noche, tras noche, y no sabes si vas a volver con la moto, con el pedaño. Tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Hay lugares peligrosos o más peligrosos que otros? ¿Hay horarios que tal vez resultan más complicados que otros? ¿O se ha tornado difícil cualquier hora, cualquier lugar? Y la verdad que hoy en día, a cualquier hora, porque no se sabe si va y vuelve con el pedido o la moto. La verdad que no se sabe de dónde te van a salir, ¿no? Así que... En ocasiones, por ejemplo, cuando ustedes le dicen, hay que llevar un envío a determinado sector, ¿prefieren quizás no hacerlo porque resulta un lugar peligroso o no? Nosotros tratamos de hacerlo todo. No tratamos de esquivar los pedidos, pero por ahí, en algunos lugares muy lejos, así dudas, en algunos barrios. ¿Es cierto que en algunos casos van de a dos o tres cadetes juntos para evitar que tal vez puedan ser víctimas de robo? Y sí, si podemos, vamos, así acompaña, pero por ahí no se puede, ¿viste? Por ahí hay mucho trabajo y salimos solos, cada uno por su lado. Cristian Fernández, ¿tenemos que hablar de hechos aislados o ya de algo que se está generalizando? No, bueno, es como yo les decía, los hechos se están haciendo en varios lados. La modalidad es ir a un lado y cometer el hecho y después ir a otro lado por el tema de lo mejor. Si son conocidos, la gente de la zona los conoce y los va a identificar. Entonces se ve que en el lugar de donde ellos habitan, donde viven, no lo hacen. Entonces lo hacen en varios lugares, distinto punto de la ciudad. Por último, ¿qué alternativa pueden adoptar ustedes para poder trabajar con algo más de seguridad? ¿Tienen alguna posibilidad de hacer algo para tal vez no terminar siendo víctima de este tipo de robos? Bueno, a través de Simca, del sindicato, estamos trayendo tecnología, ¿no es cierto? Y estamos trayendo capacidad, capacitación. La capacitación consiste en, bueno, en ver, dejar la moto, no con las llaves, buscar la manera de buscar la posibilidad de que si se acerca a alguien, bueno, tener la condición de ver si es delincuente o no, tratando de ver la modalidad como viene. ¿Por qué? Bueno, esa es una capacitación que la estamos trayendo y está buena porque vos vas a poder, en el modo de actuar del delincuente, saber si te va a robar o te va a dar cuenta si es un delincuente. Sí, Martín. Sí, le agradecemos a Cristian y al resto de los trabajadores que han interrumpido su trabajo en esta hora del mediodía para estar con nosotros. Sí, sí, sí. Pero hay que decir que un cadete puede tomar todas las medidas, como todos los trabajadores tenemos que tomar medidas para sentirnos seguros nosotros mismos. Pero es una obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Hace algunas semanas nada más hablamos aquí en este noticiero con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, quien dijo no conocer las estadísticas de la seguridad de la provincia, si había habido aumentos en los hechos delictivos o no. Dijo directamente no tenemos estadísticas para decirlo. Bueno, aquí son testimonios puntuales. Una persona a la que le disparan cinco veces, personas a las que les roban las motos, les llevan hasta las zapatillas a una nena de seis años. La inseguridad está creciendo y hasta ahora no hemos escuchado que ante estos hechos salga el Ministro de Seguridad a hablar, el jefe de la policía, no sabemos el jefe de la policía qué tiene para decir sobre esto, si se está evaluando algún tipo de política en particular para evitar los robos. Al menos yo no he tenido conocimiento sobre eso. No sé si ustedes han escuchado al jefe de la policía hablar sobre esto o al Ministro de Seguridad. ¿Qué hacemos para darle seguridad a los trabajadores? Claro, y también se andan las cámaras de seguridad. Que a Mosquera le preguntamos, él nos dice que sí, pero ¿de qué manera? Si no, esta gente lo único que va a tener que seguir haciendo es rezar, encomendarse a Dios. ¿Cómo es esta situación? No, no, no. La realidad es que cuando uno charla con la gente, muchos dicen las cámaras no funcionan. Y esto surge, ¿por qué? Porque cuando alguien es víctima quizás de algún robo, lo primero que se busca es establecer si hay alguna cámara o domo cercano. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto puede hacer pensar que están las imágenes y permite un rápido esclarecimiento del hecho. ¿Qué ocurre? En muchos casos cuando van en busca de esas imágenes, esas imágenes no están porque las cámaras no funcionan. Hemos escuchado en varias oportunidades que la gente se queja por ello. No sabemos nosotros si es así o no, porque es la palabra de la gente con la de las autoridades provinciales que después dicen, no, está todo bien, no tenemos estadísticas, no hay inseguridad, la policía tiene de todo. Cuando en realidad también, cuando a veces uno dialoga con ciertos policías, y no hablo de quienes tal vez integran la cúpula porque sabemos que si hablan sabemos lo que les pasa, te cuentan cosas acerca de los faltantes que a veces tiene la misma policía para poder trabajar. Y aquí estamos hablando de los cadetes y la preocupación que ellos tienen, pero sabemos que este tipo de hechos, de robos, de arrebatos, de golpes o de amenazas, indudablemente también le ocurre al ciudadano común. Así es. Y claro, hay gente que ya ante la falta de respuesta reacciona. No es lo ideal, no es lo ideal, no es lo correcto, pero claro, en el momento uno, ¿cómo hacer para no reaccionar quizás de esta forma cuando alguien te está llevando algo que te pertenece? Creemos realmente que es el Estado el que te tiene que poner las pilas y darle una respuesta a este tipo de requerimientos. Y sí, porque una reacción de ese tipo te puede costar la vida. No, y no podemos vivir en la ley de la selva tampoco, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Jorge, ¿volvemos con vos dentro de un rato? No, no, tampoco. Pero indudablemente que ante la falta de respuesta, ante la falta de respuesta la gente tiene mucho temor. Y no estamos diciendo con esto que la gente tiene que armarse, ¿no? Por favor, que no se entienda esto. No, por favor, por favor. Lo que estamos diciendo es que el Estado se tiene que poner los pantalones largos de una vez por todas y decir, bueno, esta es una problemática que está creciendo o que por lo menos aqueja a determinados lugares porque no significa que todos los lugares sean inseguros. Y vamos entonces a ponernos a trabajar para saber qué se puede hacer con todo esto. Gracias, Jorge. Ya volvemos con vos.